Este es el último ejercicio de esta práctica y es un ejercicio muy muy sencillo me dan a mí la transformación me dicen que la transformación que va de R3 en R3 está dada por esta matriz multiplicando a X1, X2, X3 así que ya puedo tener de acá directamente la expresión T de X1, T de X2, X3 esta fila por esta columna quedaría X1 menos X3 esta fila por esta columna menos X2 más X3 y por último esta fila por esta columna menos X2 más X3 esa es la expresión y lo que me preguntan es dada esta transformación y dado este subespacio vectorial a ver si el resultado, la imagen de este vector transformado en T y vuelto a transformar en T o sea, metido en una composición T de T de 9, 7, 2 si esto pertenece al subespacio S bueno, esto no tiene mucha complicación yo voy a calcular esto primero voy a buscar este transformado el transformado de 9, 7, 2 directamente, reemplazo acá 9, 7 y 2 9 menos 2, 7 menos 7 más 2, menos 5 menos 7 más 2, menos 5 ese es el transformado a eso le voy a aplicar nuevamente la transformación a 7 menos 5, menos 5 a ver cuánto me da o sea que el transformado de 7 menos 5, menos 5 aplicando el cálculo este es 7 menos menos 5 12 menos menos 5 menos 5, o sea, más 5 menos 5 0 y acá lo mismo 0 o sea que el transformado de este me da 12 0 0 esto sigue siendo X1 X2 X3 porque así está expresado acá la condición que deben cumplir los elementos de S ¿si? está hablando de un vector X bueno, esto es mi vector X ¿se cumple que 2 por X1 o sea 2 por 12 menos un X2 que es 0 más 5 por 0 es igual a 0? ¿se da esto o no? entonces esto no se cumple ¿m? esto implica que el transformado de a través de la composición del vector 9, 7, 2 no pertenece al subespacio S porque si perteneciese esto esto tendría que cumplir con esta ecuación es un ejercicio muy sencillo no tiene ninguna cosa rara bueno hasta la próxima práctica por ahora se acabaron transformaciones lineales por ahora se acabaron transformaciones lineales ¿se acabaron? son